Dos metros la distancia y en esta carrera de cierre. Todavía está bastante lejos de su posición, Sios Marí. Sigue afuera Sios Marí. Se acerca ahora. Todavía no está lista. A ver más, parece que va a entrar. Y ya lo hizo. Cuadran todas ya. 1.400 metros, séptima carrera. Y ya abren la compuerta. Sí, están en carrera. Lucha grande, emblema al centro. Está tratando de ir a parte de afuera. Le están presentando pelea a Damariset también. En esa lucha para el segundo está el ejemplar Blackfire. Cuando van al poste de los mil metros, emblema un cuerpo al frente. Blackfire al segundo, al pescueso. En el tercero, Damariset a medio. En el cuarto lugar, lucha grande. En esa batalla está a la parte de adentro, Katiger, que es la que domina cuando van a los últimos 600 metros. Emblema en la delantera. Despega ahora cuerpo y medio para el segundo lugar. Se mantiene Blackfire para el tercero. La lucha grande está japonesa. También está Damariset entrando en la recta final. Emblema despega dos cuerpos para el segundo lugar. Se mantiene a la parte de afuera, atacando Blackfire. Adentro en el tercer lugar, japonesa Blackfire domina. Aquí en los 50 se despega, ganó por un cuerpo. Emblema al segundo lugar. El tercero deja por esa, el resto atrás. Con South Beach Dancer en el último lugar. Bueno, Blackfire.